Sí, Señor. Fé es atreverse a caminar donde la mente natural dice que te humilás. Oh, fe no es un estado emocional no es aferrarte, es confiar pacientemente esperar. Abraham salió como mirando al invisible y obedección al punto de sacrificar tanto de una fe que marca generaciones. Oye, germinó y creció en ti hoy tengo que testificar confesión de fe yo vivo por la fe con ella triunfo, con ella penso puedo volar hasta el firmamento confesión de fe confesión de fe yo vivo por la mujer y prefiero morir creyendo y sin saldar en él esperaré confesión de fe que cambió mi ser obediencia, dependencia a trabarte a ti a trabarte a ti esperanza contra esperanza activada en Dios mi confianza yo no lo veo pero le creo pero le creo hace un tiempo Dios me cumplirá confesión de fe es que yo vivo por la fe con ella triunfo, con ella penso puedo volar hasta el firmamento confesión de fe es que yo vivo por la fe y también morir creyendo y sin saldar en él esperaré confesión de fe que cambió mi ser obediencia y dependencia a ganar ante a mi rey eso es simplemente seré por un beso y salvo por un beso y libre por un beso y libre aunque no lo vengo que nace a mis pies con la sierra y en mi cantuna el eterno me hace a mí con la sierra con la sierra que cambió mi ser obediencia y dependencia a ganar que a ti me doy eso es simplemente fe que me doy lo que sea y Ana y la infelma que diga